. En base a tener pareja. ¿Quién creéis de los que estamos aquí que chupa mejor un pene? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No, no. Lo sabía. O sea, a ver, es decir, es lo mismo que el beso. Simplemente imagínate quién crees que puede ser. Yo no sé cómo ves a Karcher, pero me lo imagino. No, 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 no. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Vaya que no me va a seguir viendo acá. Vaya, vaya, vaya. Seguiré a tu camino. Vaya, vaya. Reempezado. Abuela. Mirá, se te nota en la cara, ya estás rey. Sí, estoy rey, p***. Si, ve como todo. Está rey, p***. ¡Vaya, vaya, vaya! Dis, grafiteando la paredes de lo prevé. Lo tuyo apeta copia lo mío a mi historia huele. No soy de nadie, así que mami no me celes. Si no, no conocí a mi guest, divide the bene. ¿Qué tal, uni? ¿Cómo estas? Espero que bien. Saludos desde Antofagasta King. Qué rara esa secuencia El programa me hacía así ¡PUM! y me abría toda la cara, amigo, te lo juro Me metes suspenso ¿Qué es esta verga? Planta de aguja, no la quiero ¿Piedra? ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¡Picho puto! ¡Pero juego de mierda! Me quemó la pizza, gordo, la concha ¡Uy! ¡Come verga! ¡Come la concha! ¡No sabe cómo está, boludo! ¡Pitanera! Acá, 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 acá Chau, gracias por ver, gracias por venir Hasta la próxima ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Aaah! ¡Sos la de hoy! No te preocupes 360 ¡Tumba! Yo creo que ahí debe vivir, por ahí, ¿no? Cerca, está cayendo cerca de la City Mirá los edificios Amigo, la estacioné en la casa ¡Amigo, la dejé en la casa! ¡La dejé en la casa, en serio, amigo! ¡Qué servicio, che! Este directo tiene aroma de sábado, tío De verdad, nos falta un cubata Pero no voy a tomar un cubata Porque el alcohol está mal No toméis alcohol ¿Vale? Antes que alcohol Cómete un culo De verdad, el culo es sano No te va a pasar nada En serio ¡Cómete un buen culo! De serio Si te comes un culo, no pasa nada Te noto un poco Resfriadito ¿Qué hace un frío en la conchuladora Y no anda la calificación? O sea, tengo que dormir con un campera Uy, ve a la campera que te compré A ver si me la balás ¿Me compraste una campera? ¿En serio? ¿Por mi cumpleaños? Nace, amigo ¿Qué piola? Los vagos no me regalan una chota O sea Quiero ¿Qué? No, nace, amigo Es una... No, amigo ¿Posta para mí? Bueno, con un buzo queda medio rara Pero me la compré en Kevin Clay ¿Me la balás o no me la balás? Ah, no, es para mí Entendí otra cosa Sí, sí Me la dije ¿Entendiste? Compré una campera Amigo, me puse re contento ¿Entendí? O sea, vos entendés que Los vagos no me regalan una chota ¿Entendés? Vos dijiste Te compré una campera Y digo Ay, no puedo creer Por mi cumpleaños, Diego ¿Había una marca de agua? Ah, hijo de putas Hijo de putas Amigo, le clavó la marca de agua Pero que no se lo robe nadie Está perfecto Que no se lo robe nadie Hijos de mil putas Está re bien Joaquín Blanco Uro En medio de todo, amigo Listo Corta, boludo ¿Qué hiciste? ¿Sos tonta? Estoy parando ya ¿Sabías que te lo podés crebar? ¿Cebró la columna? Soy la mejor mamá del mundo Mi vieja me manda a laburar En el instante ¿Qué carajo estás haciendo? ¡Sale un calaburo! La puta que te pasa La quito, por favor Ole Pasa Ole Pasa tranquilo, vení Uy, perdón Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón No Mi, mi, mi rueda Mi rueda Mi rueda Mi rueda Mi rueda Dame No, no, no ¿Estás agarrando? Sí, sí, sí Te ha herido uno Qué lindo el Fortnite El dropshot Qué lindo el Fortnite, eh Salió No ¿Cómo no? ¿Hay tres? ¿Hay tres? ¿Hay tres? ¿Hay tres? ¿Qué? No, no, no Estás con el teléfono Estás peludo estudiando ¿Por qué el chat instantáneamente dice mi auto cuando ven esto, boludo? ¿Qué les pasa? Ah, mira, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué? Oh, what the fuck ¿Qué? 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 ¿Me vas a ayudar? ¿Levanta la pata? ¿Para, para, gato? ¿Ahí está? Ah, para ¿Parte? Lux, te pondrían cuatro patas y te rompería toda la cola Ah, ¿no oye Lux? Bueno, sin miedo Te pondría cuatro patas y te rompería toda la cola ¿No puedes hacer eso? Ah, ah Lo pasé con alto miedo, amigo Ah, pero Mike Sala, que tiene un lado malvado Si Ah, y vos tenés un lado malvado No, yo no ¿No? No ¿Y él sí? Él sí ¿Y vos que sos todo bueno? ¿Y vos que sos todo bueno? Uff ¿Lo estáis oyendo? ¿Pero qué? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Evitar justamente que el árbol que da oxígeno Indudablemente uno en la montaña Cuando ve realmente que no hay ningún árbol Es que no hay oxígeno ¿Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña Que vos me dijiste en otra oportunidad ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno Comparado con la cantidad de árboles que había falta Para combatir la combustión de un auto Que está obsoleta Como dijiste vos Que tiene más de 120 años Que le quita oxígeno ¿Qué pasa? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¡Gracias! Gracias.